Música 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 Y muy bien amigos Bienvenidos a una siguiente edición de Alien 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 Insolación Sexman Trabajamos por poner la calidad a su alcance Ponete la calidad en otro lado conchetumare ¿Dónde mierda tengo que ir? Encuentro la manera de salir del taller de ingeniería Hay como una maquinita por ahí Al parecer podría ser útil Para activar estas cosas de allá y veo que ya hay otra cosa ya Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos Bueno Te felicito Nivel de potencia demasiado bajo Debo subir la potencia entonces Música 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 Me la juego total activamos los controles perfecto ahora que tengo luz aca que mas había? vi mas cosas? ah no mas tomantes para esconderse ahora si puedo activar esto aca pero activé la corriente de aca y esa corriente de aca viene de aqui por aca y va de aqui aca a donde viene esta wea? se me pierde el caputo cable perfecto activamos esta de aca activamos esta de aca tenemos estas dos funcionando y la tercera ahora va a poder hacer funcionar esta wea activar el cable estante perfecto 2 3 perfecto sencillo bonito maravilloso eeeh estoy ya en mi auto eeeh estoy ya en mi auto eeeh hace como un poquito de calor aca dentro ah no se si lo noten pero hay como unas pequeñas ondulaciones de calor estamos andando bien estamos andando bien esto como que me ha durado harto el ultimo poquito de bateria que tenia bien bien estamos en otro lugar donde mierda estamos pute un save save where are you where are you where you are my friend guardemos utopicamente hablando perfecto no debo desbloquear la puerta que esta por ahi no 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 que hemos conversado que hemos conversado que hemos conversado no estoy corriendo corre eeeh que hemos conversado mira ven para aca un poquito eso eso chau uuuh que es esto? tomalo rabia por la concha tu madre let's test dis ay ay get the fuck out vuelta conche tu madre ay 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 amigo sueltame ok ok esto como que tiene un problema de sabe sabe que esto no mata esta hueada eee eh ¿Qué hemos conversado? Concha tu madre Oye, déjame pegarme con Vito Me fui a piso, ¿no es cierto? Estoy vivo En la cabecita Toma, concha tu madre Amigo, no hagan como Murloc, por favor Bueno, voy a mejorar de lo que pensaba 6-8-3-2 6-8-3-2 6-8-3-2 Fabriquemos Muy bien, bomba casera Estamos listos para una bomba casera Otra bomba casera, por si era mosca Y paquete de recarga ¿Qué se ocupan los paquete de recarga? Los paquete de recarga los ocupan para... Ah, están acá Pero nada, ¿segador ocupa pacta de recarga? No Muy bien, estamos bien We are ok Vamos a picotear todo lo que encontremos Ok, no sé qué Significa eso Estamos bien We are ok No me agravo como ese sonido de... Destrucción Estamos esperando a que venga el ascenso, ¿no es cierto? Perfecto Al rector Chao Ricardo, has estado alguna vez en el rector Nunca tuve ese placer Yo hice unas prácticas en uno Hace siglos de eso ¿Qué pasa? Muy bien Rehicemos el mapa Es el mapa, es el mapa Es el mapa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son mis armas El revólver La escopeta La porra La bengala Bueno, por lo menos Están algunas de mis cosas ¿Y el resto? ¿Qué tienes mi item ahí? Vamos a hacer save Yes ¿Estamos bien o no? Aparecer ¿What? Estoy encima del núcleo del rector, Ricardo ¿Has visto algo? Nada Ve unos androides Algunos sistemas de control del núcleo Lo típico Voy a tener que explorar la parte de abajo Debería de haber un ascensor por alguna parte Está como medio la cagada acá Hay otro sensor Que viene para Este lado Pero no funciona Ya me vio Ey Aquí hemos conversado Chao No Estoy tirando lejos Suelta Marihuega Ey 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 Sulta 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 Buena Si que chucha estoy haciendo Pero me fue la E Chao Ahí se ven amigos No sé Si que me fui por el lado correcto O por el lado equivocado Pero a su muera Asimilemos de que Lo hice bien Bueno Lanza El lanzallamas Espera Si que está mi lanzallamas Significa de que Pongame una vila Ricardo Están todos aquí ¿Quién? Todos los desaparecidos Todo el mundo Están atrapados en una especie de nido Hay huevos Es como una granja Mierda Lárgate ahora mismo Vamos Usaré esos conductos Para restablecer la corriente En la plataforma Yo creo que Voy a guardar Buena idea Me encanta esto De los nidos Este es maravilloso No matter what you say Están aquí El alien Bien Hola amiguito ¿Todo bien o no? Parece que te gustó Mira tu cara You are beautiful You are beautiful Hey No me agrave Están dando Hey Hey No me agrave No me agrave No me agrave Perfecto Activa esta wea entonces ¿Listo? Fuck Fuck Oh, conchotumadre, que wea Me penetraron No, está lleno de aliens Oh Pero está lleno de los aliencillos No me agrada mucho eso, ah Vamos a hacer todo de nuevo Corto la comunicación, Ricardo Esto no me gusta Ah, save, 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 save Uno, dos, tres Bien, conchotumadre Voy a poner el camino correcto No sé qué mierda estoy haciendo, weón Muy bien, ¿o no? Corre, conchotumadre Wait, déjeme revisar Creo que este debería ser el camino correcto Guarda por la rechucha, María Alonso Uy, se metió justo el weón Conchotumadre Tiene energía esta, wea Ah ¡GAS! ¡No! ¿Dónde está la electricidad acá? ¿No se puede hacer nada aquí? ¿Dónde está la electricidad? 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 Amigo alien No se ve ni pico Concha tu madre No me agarró Puta me comió Me comió vivito Resumir ahora Cuando esté la tubería de vuelta Perfecto Resumimos Sobre acá vamos a cobrecargar el núcleo beta Guarda Guarda Concha tu madre 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 Bloqueado el camino, era como que... A ver, yo entiendo de que... Esta hueá de ahí estaba bloqueada, ¿no? Hay una escalera ahí No mucho, ¿ah? ¡Ay! ¡Pero me agarró el...! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque se movía todo! ¡Se movía así la cámara, weón! ¡Tú, tú, 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 tú Ya Lo que es Para allá Es que yo a veces converso con él Pero no se dan muy buenas cosas Pero mira, si el camino es por acá No entiendo por qué antes no me dejaba pasar Estaba como bloqueado el camino ¿Podría pasar ahora? ¿Sí? ¿Y por qué antes no podía caminar? Pero igual les juro que no podía caminar para allá Porque hubiera una barrera invisible Mostrera, lanzallamas Buscar Wait, está cerrado esto Hay un conducto ¿Verdad que yo llegué por un conducto? Y el conducto hizo vergir ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por acá? Bueno, estoy súper perdido Buena iluminación, culia Mira, aquí está guarda cerrada A ver, culiao Ven, po Chupan a tú la de alguien, culiao Que hemos conversado Saca la weá Oh, no Oh, qué onda Sonó como mil veces Ándate con ojo Fue muy tenso Ricardo, puedo destruir el nido Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy Puedo activar todos los núcleos Sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor Destruiría toda esta parte No digo que no lo hagas, Rip Solo digo que no me gustaría que murieras Esto es lo que va a ocurrir Hay circuitos de control de flujo de emergencia Que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torre Si consigo desconectarlos y descargo el sistema La purga será externa El nido está justo en el medio No he entendido ni una palabra Ni yo Si agarres bien a lo que puedas Y muy bien Nos vemos en la siguiente edición de Alien Isolation Adiosito, amigos míos